Hola familia, bienvenidos sean todos a un nuevo video. Este video va a ser un video, que les puedo decir, un poquito cortito, no sé en realidad si va a ser muy cortito o no tan cortito, pero les voy a mostrar, ya está, me trabé, les voy a mostrar lo que vamos a estar haciendo. No siempre, pero va tiempo, que he tenido curiosidad de probar este ramen, que supuestamente está muy picoso, digo supuestamente, vean. No sé si alguien de ustedes ya lo ha probado o ha mirado videos o algo, no sé. Yo lo voy a estar preparando ahorita, claro que Chinito no lo va a probar, ya que es muy picoso, o quizás no sea tan picoso, pero lo voy a estar preparando para probarlo yo, quizás su papi de Chinito lo pruebe. ¿Tú lo vas a probar, amor? No, pero una maruchón sí. Una maruchón sí. Así es que lo voy a probar a ver qué tal está. Desde antes de prepararlo me pueden comentar aquí para abajito si ya lo han probado y qué les ha parecido. Y si no, esperen al final, o aunque le hayan probado, esperen al final para ver qué tal está. Al final está spicy, muy spicy, o muchísimo. Exactamente. Y para ver si me gusta, para recomendárselos al final, así es que vamos a ponernos a cocinarlo. Dije que ya la iba a preparar, pero antes de preparar les voy a mostrar que los que traen. Lo que viene dentro de esta bolsita es el ramen. Trae estas dos bolsitas, vean, esta es la salsa. Trae esta otra bolsita que son como dice aquí, flake, como chilitos. Trae esta de chilitos y ya está en líquido. Aquí ya tengo mis 20 onzas de agua y aquí voy a poner el ramen como por unos 5 minutos. Miren, ya cociné el ramen por 5 minutos. Ahora voy a tirarle el agua, solamente lo voy a dejar muy poquitita. Hola familia, aquí estoy chino en la cámara. Que allá mi mami estaba haciendo la agua, allá. Allá en el zinc. No sé si lo alcanzan a escuchar, pero huele bien harto a maruchan, aunque es ramen. Pero creo que lo escuchan ahí y apenitas acabó mi mami. Y creo que aquí viene. Miren, ya le tiré un poquito el exceso de agua. Le voy a dejar un poquito y vamos a ponerla aquí. Se me tome un poquito. It looks so good. A ver mi ayudante, pásame la salsa. Aquí está una. Miren, vamos a poner el... Sauce. Se llama así una sauce. Se llama sauce. La salsita. I look spicy. This looks so spicy. Right? I don't know why, no, but the color red and black are spicy. Este es el otro ingrediente. Son spicy flakes. Ya me está llegando el olor de la comida. Vamos a revolver. Wow. Huele spicy. Sí. Miren, supuestamente es muy, muy picosa. Sí, sube un poquito el olor. Un poquito. Queda que sí, amor. Miren, sí sube un poquito el olor. Voy a probar yo. Mientras yo le hago a mi papi. Mientras Chino va a hablarle a su papá. Miren, déjenme lo pruebo. Sí. Sí. Miren. Esto está exageradamente picoso. Ok. Ya tengo mi papi. Ay, mi amor. ¿Quieres probar? A ver. Hola, familia. Hola. Está exageradamente picoso. A mi papi. A mi papi. ¿Lo quieres probar bien? A ver, dame. ¿Seguro? Sí. Para eso de muchos no. ¿No? A ver. Es lo que usabas. Está picoso. Está picoso, eh. Está picoso. ¿Qué le das? El 1 al 10 de picoso. El 1 al 10 te da como un 7. Ay, no. ¿De verdad? No, pero espérate. Ya te metes el cara de mi amor. No le tome sabor. Pásalo. Eso es todo de la comida. Saborreándolo. Está picoso. Esto no he recomendado para niños. No. Ya lo puedo decir por la cara de mi mami. Esto no he recomendado para niños porque de verdad que termina botella. Ahorita yo me voy a comer una marcha. Ajá. Chíquense. Esto no he recomendado para niños, familia, porque de verdad está. No te lo vas a terminar. Exageradamente picoso. Esta sopa está. No es exageración. Mi papi se puso un hielo en la boca. Ya tiene el hielo. Mi papi tiene el hielo. Espérame, pero bueno. Es que cuando te la estás comiendo, cuando te la estás comiendo, te sabe, te agarra hasta después. Te reto a que te comas uno más. Mira. No voy a dar la parte que me voy a monitar. Ay, cochino. Te reto. Dámela, pues. Sale. Pero ponte hielo, lego, lego. Aquí, cómetelo aquí. Porque lo vas a ir a vomitar. No te estoy sudando. Después me dicen brilloso. ¿Y si te va a sudar de mi papi? Mira, ya. ¿Hasta de la espalda? ¿Hasta de la espalda? Esto es algo... Yo no sé quién se acabaría esto. Alguien que le encanta el spicy. Ajá. De verdad que... Esto está... Nosotros nos encanta lo picoso, pero es un picoso... Pero es un picoso... Que caga. Última, que me voy a comer. ¿Ok? Para que no digan que me rajo. Creo que ese es el secreto. No te lo masticaste, te lo pasaste entero. Hace el tramo, mamita, que se ha hecho otro. No lo masticó. Pienso que ese es el secreto. No masticarla tanto, pero de verdad. O quizás el secreto es... Yo me imaginé hacer el reto de comérmela toda, pero yo me castigaría solita. Pero su picor es bien fuerte, ¿no? El picor está más fuerte. A mí me gusta lo picoso. Me encantan las salsas picosas. Entonces, yo le digo que hagan salsas, que piquen. Si no pican, no es salsa. Ese es mi lema. Si no pican, no es salsa. Pero esto, no. Mucho. Y yo me quiero comer la ramen, pero sin spicy. Ajá. Eso. Es un tipo de picor que... Yo puedo hacer una salsa bien, bien picosa. Pero esto es algo que calva. Gracias por haberme acompañado en este pequeñísimo video. Por favor, les vuelvo a decir, díganme si se atreverían a hacer ese challenge de terminarse una pasta de estas. Que equivale a esto, miren. Una bolsita. Es todo esto. Es todo esto. Yo no lo hago porque creo que ya me está riendo el estómago. ¿En dónde lo compro? No me lo voy a terminar. Su papi de chino tampoco. Yo tampoco. Así es que nos vemos hasta... Así es que nos vemos hasta un próximo, familia. Gracias a todos por siempre acompañarnos. Que tengan un bonito resto del día. Saludos, familia. Saludos. A la hora que nos vayan a ver. Ya me voy porque... Me voy a tener mi agua y no voy a probar esa... ¿Cómo se llama? Ramen. Es el ramen, esa pasta, como se llama. No lo vuelvo a probar. Hasta lo alcanzo a oler desde aquí. Y huele bien feo. Bien feo. Mi lengua está... Ardiendo. Te olvides que no lo hubieras el otro. Pero me lo comí. Bye. Bye. Pisa, pisa, pisa.